Y en Oaxaca, hablábamos ahorita de Oaxaca, los remanentes de 11E causaron la subida de un río en Juchitán. José de Jesús Cortés, me enlazo contigo, ¿cuál es la situación por allá? Platícanos. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Nosotros nos ubicamos en estos momentos a unos 200 metros del río de los Perros, que ayer en la madrugada desbordó, anegando cuatro de las nueve secciones que integran Juchitán de Zaragoza. Decirte que en estos momentos la lluvia ha dado una tregua aquí en Juchitán, Oaxaca, pero todavía la contingencia continúa. Muchos de los habitantes no pueden salir de sus viviendas todavía. Recordemos que hay muchos adultos mayores que se les dificultaría caminar entre estas calles con topes, hoyos y cubiertas por agua. Este es uno de los casos. La señora nos puede platicar cuál es la contingencia que están viviendo. No ha podido salir, me comentaba. Sí, no hemos podido salir. Nos agarró la lluvia como eso de las cuatro de la mañana y estábamos dormidos y no logramos ni salir a comprar nuestros víveres ni nuestra despensa por la lluvia y estaba alta el nivel. Entonces, pues aquí estamos en unas condiciones fatales, la verdad. Y, Cristal, decirte que la emergencia, de acuerdo con Protección Civil, continúa porque la mayoría de los ríos del Istmo de Tehuantepec, como los tuta, los perros y el Espíritu Santo, se encuentran a su máxima capacidad. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda y el llamado, claro, también a las autoridades para actuar de manera inmediata, José de Jesús. Así es, Cristal, seguimos pendientes aquí en Juchitán, Oaxaca. Un abrazo para ti, para todos los vecinos por allá que también resultan afectados por estas intensas lluvias que dejó esta tormenta.